Gracias, Josefina. Son diferentes cuerpos de agua, ríos, cuencas, etcétera, que están en la tragedia ambiental que hemos estado reportando en estos espacios informativos y por ello pues un colectivo que reúne a 20 diferentes asociaciones que luchan por el medio ambiente y particularmente en estos temas del agua, pues están lanzando el desafío para que estos candidatos a los diferentes cargos, incluidos también senadores, incluidos también diputaciones y también las alcaldías, pues ya se comprometan a firmar una agenda por estos temas para que ya termine toda esta tragedia, porque lo que comentaba Raúl Muñoz Delgadillo, a quien vamos a escuchar a continuación y que es integrante del Comité de Defensa Ambiental, es que en la última década, en el río Santiago, por ejemplo, en las inmediaciones, han muerto más de 900 personas. El año pasado la cifra era de 863, pero ahora pues ya subió y rebasa las 900. Escuchemos a Raúl Muñoz. Es que queremos invitar a todos los candidatos, desde la presidencia de la república, senadores, diputados y al gobierno del estado de Jalisco, a que firmen un compromiso para empezar a solucionar este problema. Hasta la fecha no hemos escuchado ningún debate, ningún discurso, algún compromiso serio, únicamente balbuceos que no nos convencen, no nos llevan a nada, pero sí queremos que esto nos lo firmen ante notario público y estén convocados en un lugar público. Se trata, pues, de luchadores sociales que durante años han tenido esta, digamos, este postulado, pues, en la defensa del medio ambiente, y entre ellos estaba Enrique Lira Coronado, del Foro Social Ambiental, quien viene, pues, de Pontitlán, donde hay también un foco rojo en San Pedro y Sacán, donde, pues, señala que diferentes estudios señalan que los peces, la comida, incluso la leche materna, el agua, han detectado allí altos niveles de arzónico, mercurio y tunsteno, y por ello también este tema de la ribera de Pontitlán estaría incluido en la firma del compromiso. Escuchemos a Enrique Lira. Todos los candidatos se reúnen con los colectivos, que ya somos más de 20, de todo Jalisco contaminado, para invitarlos y firmar ante notario y en público y ante los medios un compromiso de cumplirle a Jalisco lo que no le han cumplido en 40 años los gobiernos estatales, ni el federal, ni los municipales, de 14 municipios, ¿verdad? Y más dos municipios, que son Tala y Acatlán de Juárez, por la presa de Valencia, que está en el grupo de pueblos con contaminación. La idea, dijeron, es que este año 2018 se convierta en ese anhelado parteaguas para defender la salud y la vida de los eficientes, fue lo que comentaron estos activistas que lanzan este desafío. Es la información, Josefina. Un reclamo añejo, Julio, ilegítimo. Haber sido una vez por todas, ahora sí se atiende precisamente esta demanda. Gracias, Julio. Muchas gracias.